Mañana miércoles arranca la Semana Santa Segorvina. La programación de actos de la Semana Santa Segorvina arranca el miércoles de ceniza 2 de marzo con la celebración a las 10 horas en la Catedral Basílica por parte del obispo Casimiro López Llorente, así como las iglesias de Santa María a las 19 horas y San Pedro a las 18.30. El viernes 4 de marzo tendrá lugar a las 22 horas la Procesión del Silencio, con un recorrido muy similar al que se realizaba en el siglo XVII para acompañar a los reos acusados de pena de muerte. El viernes 11 a las 22 horas se llevará a cabo el Viacrucis de los Jóvenes. El sábado 2 de abril a las 18 horas en la Iglesia de los Franciscanos se procederá al nombramiento de la clavaria para el 2022 Arancha Sanchís. El viernes 8 de abril a las 22 horas un Viacrucis organizado por la Junta Local. El sábado 9 de abril en la Catedral el pregó de Semana Santa a cargo de María Emilia Adán García. En el acto intervendrá el Quinteto Carpe Diem. El domingo 10 de abril a las 18.30 horas tendrá lugar en la Iglesia del Seminario la Bendición de Ramos y posterior Procesión hasta la Catedral. El martes 12 de abril a las 11 se celebrará la Misa Crismal en la Catedral presidida por el Obispo y también la inauguración del año jubilar por el 775 aniversario de la sede Episcopal de Segorbe. El día siguiente, 13 de abril a las 20 horas en la Catedral se ofrecerá una audición de música sacra a cargo de la Capilla Musical de la Catedral organizada por la Asociación SEO. 14 de abril, festividad de Jueves Santo, a las 19 horas se oficiará la Misa de la Cena del Señor en la Catedral por parte del Obispo. A las 22 horas la Procesión Penitencial de las Cofradías acompañadas por la Tamborrica de Cárrica. El 15 de abril, Viernes Santo, a las 10 horas vía Crucis y a las 20 horas Procesión Capitular del Santo Entierro. 16 de abril, Sábado Santo, las distintas Cofradías han programado diversos actos de reacción y veneración, destacando la toma de posesión del clavario de la Cofradía de la Sangre, Javier Torres. Y por último, el 17 de abril, Domingo de Resurrección, más conocido popularmente en Segorbe como la Mañanica de Pascua, a las 10 y media se celebrará una Eucadistía y posteriormente la Procesión del Encuentro con el lanzamiento de las tradicionales Aleluyas.